¿Qué es la protección civil? Además es el especialista en grietas del Instituto Politécnico Nacional y que ya la está valorando. ¿Qué es lo que encontramos junto al Tiangis del Salado en la delegación de Estapalapa, precisamente en la colonia Generalísimo Morelos? Encontramos un hundimiento que la medición hace de 18 metros de largo, 13 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad. En algunos lugares llegan hasta el metro, en los lugares más profundos. Afortunadamente, y aquí lo dimos a conocer en este programa, ya combinamos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Y tenemos georreferenciadas todas las familias de grietas. Ahora las tenemos por familias de grietas. Y es importante mencionar que en esa zona no hay una grieta. No tenemos georreferenciada ninguna grieta. Se trata de una fuga de agua potable profunda. Creemos que es un tubo grande de agua potable, posiblemente más de 12 pulgadas de diámetro, que está ocasionando esta situación. Y que vamos a tener que quitar toda la carpeta asfáltica para revisar hasta el fondo en dónde está esta fuga de agua. Pero se trata de una fuga de agua. Entonces no es una grieta y por lo tanto las personas deben sentirse seguras en cuanto a que sus hogares no corren riesgo. Así es. Las construcciones están seguras. No es una grieta geológica. Parece ser que el mismo hundimiento está afectando una construcción. Eso vamos a ver o si es necesario. Incluso esa familia tendrá que ser evacuada. Se hace la cimentación y después ya que se resuelva el problema de la fuga, podrán seguir viviendo sin ningún problema. No. Se trata de una grieta geológica que será la preocupación que todos tenemos. José, qué bueno que nos señala eso, doctor. Y ya estará trabajando personal del Sistema de Aguas, que hace una semana estaba aquí justamente el ingeniero Ramón Aguirre, el director del Sistema de Aguas del Distrito Federal. Es el doctor Elias Miguel Moreno Grisola, secretario de Protección Civil. Prácticamente año y medio de gobierno. En materia de protección civil, ¿cuál es el balance? Bueno, nosotros queremos que se haya avanzado muchísimo. Simple y sencillamente por el simple peso específico de convertir una dirección en secretaría. Es un gran avance. Pero además, yo me siento muy orgulloso de toda la gente que trabaja en la Secretaría de Protección Civil, porque trae una camiseta muy bien puesta. Han hecho un estupendo esfuerzo, un mundial esfuerzo, con pocos recursos, con poco personal. Hemos logrado atender, primero, la gran cantidad de emergencias que hay en la Ciudad de México. Y segundo, hemos logrado, asimismo, hacer mucha prevención para evitar todos estos riesgos que se han presentado. En este momento estamos en dos grandes temas. Estamos en el tema de las lluvias y estamos en el tema de preparar la ciudad cada vez más ante la presencia de un nuevo sismo que se pudiera llegar a pasar en la Ciudad de México, que no está exenta de esta situación. Entonces, estamos preparando a la ciudad y para ello estamos haciendo una gran labor de prevención. Nos decía el doctor Elías Miguel Moreno y Brizuela en días pasados que ya hubo un acuerdo con las 16 delegaciones políticas para trabajar de manera coordinada Protección Civil como Secretaría y cada una de las demarcaciones en los puntos de riesgo. Recuerdo, doctor, que había mencionado usted que se han detectado por lo menos 435 puntos de riesgo. Así es, hemos hecho una estupenda labor con todo el Gabinete de Protección Civil, donde están todas las instancias de gobierno, con las 16 delegaciones. Mañana, perdón, pasado mañana tenemos una nueva reunión con las 16 delegaciones. Y ya nos entregaron todos los sitios identificados como de riesgo y nos entregaron una lista de todas las escuelas y de inmuebles públicos porque recuerda que en este programa dijimos que íbamos a hacer un dictamen de todos estos inmuebles para ver si están bien en caso de que se presente un sismo. La experiencia que sufrieron en China fue terrible y por lo tanto nosotros debemos adelantarnos a no esperar que esto pase, sino adelantarnos para hacer el dictamen. Entonces, identificamos 435 asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Ah, correcto. De estos 435, donde más encontramos fue en la delegación de Xochimilco, en la delegación Iztapalapa, en Cláhuac, en Álvaro Obreón. Bien, identificamos también, Jorge, 445 sitios que ya, al decir identificamos, es que ya los hemos estado minimizando los riesgos. Lugares que potencialmente podrían haber sufrido un deslave o un desgajamiento de tierra. Recordarán que hace un año dos personas murieron en sendos deslaves, desgraciadamente. Hoy queremos evitar que algo así se pueda pasar. Sabemos que en la naturaleza todo puede pasar, pero nosotros tenemos la obligación de mitigar y combatir estos riesgos. Y identificamos 445 sitios de este tipo. También identificamos 7.000 familias, Jorge, casi 7.000 familias, que viven en zonas de laderas, de barrancas, de cauces de río. Y esto es muy importante porque hay muchas familias que viven a la orilla de una barranca. Entonces, vamos, evaluamos, vemos si con el agua pudieran sufrir algún accidente y mejor les decimos que se vayan mientras pasan las lluvias a un lugar más seguro. Ya hemos hecho una reubicación de algunas familias que se encontraban en riesgo. Ese es otro, otros puntos de riesgo que encontramos. Pero además, identificamos 317 sitios de riesgo para encharcamientos. Por ejemplo, suponemos Periférico, digamos, en la fría de Toreo. Así es. O San Antonio. San Antonio y Periférico, Viaducto, Tlalpan y Periférico, Periférico y Las Palmas. Tenemos identificados ya los 317, los 113 importantes y los 28 de gran relevancia. Quiero decir a todos los radioescuchas que ya en la mayor parte de ellos se han hecho obras de mitigación. Cualquiera que pase ahora por el Bajo Puente de San Antonio y Periférico verá que se hacía una gran obra. Que muchos dicen, ¿por qué hasta ahora? No, se planteó desde el año pasado, se comenzó a hacer, pero desgraciadamente nos ganaron las lluvias. Y es que, fíjense, el doctor Moreno Grisuela, secretario de Protección Civil del DF, que hace como dos años, su servidor tenía un nocturro nocturno, nos tocó la situación de que un carro fue totalmente rebasado por el agua y una persona, una muchacha, estuvo a punto de morir ahogada en su coche. Así es. Llegó un camión de la RTP, de la red de transporte de pasajeros, llegaron los bomberos y sobre el techo del camión lograron, no sé cómo, sacar a la chica, Periférico de San Antonio, precisamente. Así es. Siempre nos da muchos problemas. Esperamos que al terminar esta obra que se está haciendo, ya los problemas sean mínimos en caso de lluvia intensa. Y en todos los puntos que identificamos como de alto riesgo, los hemos logrado ya minimizar. Esto me parece una información importante. ¿Por qué? Porque si tenemos identificados los sitios de riesgo de encharcamientos o incluso de inmunaciones, nos permite tener cerca de allí brigadas. Tenemos 90 brigadas implementadas con personal del sistema de aguas, de bomberos, de protección civil. Tenemos bombas de achicamiento, bombas de succión, camiones Vactor, muy cerca de los lugares, para que el momento que empiece a llover, que se está monitoreando por medio de cámaras y por medio de gente que está dando monitoreos, llegamos inmediatamente y evitamos que se haga un hinchazcamiento.